En la fotografía que compartió el actor Leonardo DiCaprio en su cuenta de Instagram, podemos ver el estilo que tendrán los personajes de la cinta de Tarantino XI Apona Time in Hollywood. Hasta el momento, la instantánea ha generado decenas de comentarios y más de un millón de «me gusta» de que trata el filme. La cinta está ambientada en el Hollywood de 1969 y habla del asesinato de la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, a manos de la familia Manson de fondo. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en las primeras imágenes de la cinta «11 Apona Time in Hollywood» de Quentin Tarantino. Foto, Instagram vía a Leonardo DiCaprio, el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, es un actor de western poco conocido en la industria del cine que busca salir adelante en el Hollywood de los 70. Mientras que Brad Pitt, Cliff Booth, es su mejor amigo y un doble de películas de acción. Se espera que la película se estrene a nivel mundial el 9 de agosto del año 2019, justo cuando se cumplen 50 años del asesinato de Tate. Actriz Sharon Tate fue asesinada el 9 de agosto de 1969 en su casa de Los Ángeles, California. Foto, YouTube podría interesarte, Shakira promocionó símbolos nazis durante su tour, sala de arte, Cinépolis renueva su lado más culto. Guillermo del Toro tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood Gerardo V. M.